Ya son 5 años los que José Luis Huachupe Jiménez lleva jugando por la Universidad de Concepción. Temporadas donde el volante se ha ganado el corazón de la hinchada. Pero antes de vestirse de amarillo, otros clubes supieron de la velocidad del jugador. Me inicié en la Universidad de Chile, empecé tarde, empecé a los 17 años. Antes había jugado en el barrio y mi hermana me incentivó a ir a probarme, quedé. O sea, primero fui a Católica, quedé, pero me quedaba muy lejos el trayecto porque yo vivía en Recoleta, en Santiago. Después me fui a probar a la U, también quedé y ahí empezó mi historia deportiva, hice 3 años de cadete. Tiempo que no le bastó para debutar en el primer equipo. Solo Amistosos alcanzó a jugar por los azules. A pesar de no brillar, el mediocampista prefiere rescatar lo positivo. Una etapa muy linda en mi carrera porque me tocó, me acuerdo, profesor Visturgo Castañeda, que después lo tuve acá. Él por ahí me mandó a préstamo porque después lo asumió, tuve a Mariano Puyol, Patricio Mardone, un gran profesor. Y no, me quedo con los lindos recuerdos, solamente con la esplinta clavada de no debutar. Lamentablemente, Laguna en ese momento traían siempre jugadores extranjeros, le daban poca caída a cadetes, pero me sirvió mucho la etapa y feliz por haber hecho los cadetes. Serían un club de la octava región donde el huachupé se mandaría a sus primeros carretones oficiales. De la mano de Nelson Cosio y frente a Lota Schuager, debutó. Después me mandan a préstamo a Naval, con 18, 19 años. Estuve seis meses, un aprendizaje espectacular porque uno, quizás en la Universidad de Chile uno tenía todo para entrenar, buenas canchas. Y llega acá al sur que es Naval, todos sabemos que es un equipo sacrificado. Por ahí me acuerdo que entrenábamos en la cancha que está atrás, que ahora están las casas por el terremoto. Una etapa bastante sufrida pero que dejó gran experiencia en mí. Luego de un semestre, el huachupé vuelve a los chunchos, donde nuevamente sería relegado por el cuerpo técnico. Uno, cuando es joven, quizás no le da mucho la oportunidad. En ese momento, me acuerdo, como te dije anteriormente, traían bastantes jugadores extranjeros y más en mi posición. Y volví a la Universidad de Chile, no encontré respuesta en ello y traté de buscar una, donde me sentía cómodo y donde podía explotar. Oportunidad que le llegó desde tercera división. Fue el trasandino donde el santiaguino anotó 25 goles y junto a sus compañeros estuvieron a punto de conseguir el ascenso. Aprendí a jugar bastante, uno sabe que en la tercera división te pegan bastante, jugar en malas canchas, bastante sacrificio. Pero me enseñó bastante esa división, por ahí a aguantar la marca, a jugar en canchas malas, a saber jugar en canchas malas. Porque por ahí en primera división uno siempre juega en muy buenas canchas y en tercera un poco pichanga en la palabra. Imagínate que una vez jugábamos con un equipo que no habían llegado, no estaba la cancha marcada, tuvimos que esperar. Pero ahora creo que ha cambiado bastante esa división y nada, me queda el lindo recuerdo del Terea. Las buenas actuaciones harían que dicha realidad cambiara en la carrera del huachupé. Santiago Wanderer se fijó en el volante y por fin lo hizo debutar en la máxima categoría del fútbol chileno. Creo que ahí fue como lo máximo, llegar al profesionalismo. Por ahí había estado en segunda, en tercera y llegar a Wanderer en el primer campeonato me costó bastante. Porque me acuerdo que tenía delantero como César Díaz que lo habían traído. Me costó bastante ese año porque no jugué mucho, pero le di, le di, le di hasta que el otro año fui titular en discutido y después también. Me queda el gran recuerdo de una institución que también sufría, pero que el hinchado lo apoyaba a muerte. Luego del paso por los caturros llega la etapa más importante en la carrera de Jiménez, firma por la Universidad de Concepción. Justo había hecho buenas campañas ya en Wanderer y se dio que la Universidad de Concepción se fijó en mí. No lo dudé porque era una buena plaza, un club serio. Por ahí todos hablan de que quizás la Universidad de Concepción no es un equipo que tiene mucha gente, pero la gente que tiene es muy fiel, va siempre a apoyar. Hinchada que rápidamente lo subió a la condición de ídolo y más aún cuando a finales de 2007 fue uno de los pilares del plantel que se mantuvo en primera y que también consiguió el único título en la historia del campanil, la Copa Chile luego de ganarle en la final a Ovalle. Un partido súper lindo, me acuerdo que quizás uno no jugó el último partido, le tocó jugar poco a uno en el campeonato, pero el grupo era súper unido, sabía lo que quería y con el profe súper claro en su idea, en su concepto y creo que el grupo lo captó de inmediato. Un partido sufrido, creo que estaba todo el estadio en contra, había viajado gente acá de Concepción en Bú. Así que fue un bonito campeonato y feliz por haber estado ahí. Cinco años más tarde, el extra sandino vería la otra cara de la moneda. Luego de perder la promoción con Everton, la Universidad de Concepción desciende a primera vez, la decepción más grande en la carrera del volante. Terrible, imagínate uno como jugador, pone toda su fuerza, su empeño día a día como para tratar de estar lo más arriba posible de la tabla y día a día uno se va viendo abajo, es complicado. Más por la familia que va al estadio, sufre, imagínate que uno después de una semana no quería salir porque se sentía el culpable, pero la familia te da todo el apoyo como para seguir. Justamente su señora y sus dos hijos son quienes lo acompañan a todos lados. Mi familia es todo para mí, ellos me han seguido desde que no era nadie en el fútbol, desde que me costó todo, ahora estar en un equipo bien, lo conformo a mi señora y mis dos hijos que son el pilar fundamental, el que me apoya día a día, el que me da fuerzas como para tratar de llegar al logro que quiero. Logro que hoy es uno solo, devolver a la Udeconcia, primer objetivo que no les ha sido fácil. Es que es difícil jugar en segunda división, por ahí, nosotros, toda la gente, la cenicienta, que el no, que la Udeconcia va a subir caminando, yo escuchaba bastantes comentarios así, pero es diferente, el juego es diferente, el jugador es diferente, más roce, pero creo que estos últimos partidos hemos encontrado una mecánica de juego que por ahí nos faltaba al principio, que nos creamos la ocasión y las convertíamos, ahora estamos llegando, las convertíamos y nosotros jugamos con el resultado. Pero, como dices tú, una ilusión que tenemos nosotros de trabajar, trabajar y trabajar para conseguir el objetivo que va a ascender, que no va a ser fácil, porque hay bastante equipo bueno en la octava región y que van a dar pelea hasta el final. En esta travesía con alegrías, tristezas y cinco equipos, hay algo que lo ha acompañado siempre, el sobrenombre Huachupé. En la U me acuerdo que tenía el pelo largo, parecía un monito, y ahí me pusieron Huachupé Jiménez. Son las vivencias de uno de los mediocampistas más veloces del fútbol chileno, quien como objetivo más cercano tiene de volver al campanil a los pastos del fútbol de honor.